El Centenario de la Aviación Militar Española Durante el mes de septiembre y con motivo del Centenario de la Aviación Militar Española, Salamanca acoge múltiples actividades organizadas por la Base Aérea de Matacán en colaboración con el Ayuntamiento y otras instituciones. Coincidiendo con el Centenario de la Aviación Militar Española, la Base Aérea de Matacán, que será centenaria dentro de unos años, en el 2037, volverá a ofrecer lo mejor que tiene, abrir sus puertas de par en par a todas las salmantinas y a todos los salmantinos y, por supuesto, a todas las personas desde todos los lugares, no solo de la provincia de Salamanca, sino de toda España. El coronel de la Base Aérea de Matacán destaca la austeridad de la celebración debido a la crisis, aunque ello no va a afectar a la calidad de las actividades ofertadas. El programa tratará de ser lo más completo posible, pero observando gran austeridad y sobriedad, limitando al mínimo sus gastos y costes, y de hecho la mayor parte de las aportaciones son en especie, o mediante cesión de espacios, salas o recursos ya existentes. Desde el 8 de septiembre y hasta el 9 de octubre se puede disfrutar de exposiciones, de actos como el juramento de fidelidad a la bandera y el bautismo del aire, de documentales, películas y coloquios, y de una jornada de puertas abiertas en la Base Aérea de Matacán.